Muchas veces no dimensionamos lo importante que es donar sangre y de registrarse también como donante de médula ósea. Una vez más, los luleños dijeron sí a esta decisión, en este caso en un evento organizado por la Fundación Flexer. Liliana, un gusto tenerla acá en Lules, ¿cómo le va? Muchísimas gracias, la verdad que es un placer estar hoy acá. Un evento que convoca a donantes de sangre y de médula ósea, ¿no? Cuéntenos acerca de este momento. Bueno, la verdad es que hemos acordado con el Banco de Sangre apoyar justamente las últimas cinco campañas que se van a hacer hasta fin de año y la idea es hacer esto, convocar al efecto mariposa para que la gente venga, conozca la importancia de la donación de sangre, conozca la importancia de la donación de médula, conozca cómo se hace el procedimiento, cómo es el procedimiento para la donación de médula, que no es un pinchazo, que es sentarse en una máquina y estar un rato y poder salvar una vida. Y que los colegios, las escuelas se vayan enterando, participando con justamente todas las mariposas, pero que vayan concientizándose los chicos sobre la importancia de todo esto. ¿Cuál sería el efecto mariposa? El efecto mariposa dice que el pequeño aleteo de una mariposa en un lugar del mundo puede provocar una tempestad en el otro extremo. Nosotros decimos que un pequeño gesto como es la donación de médula o la donación de sangre puede salvar una vida en cualquier lugar del mundo. Entonces, por eso lo llamamos efecto mariposa, porque además hacemos que todo sea mucho más colorido y que la gente, aunque sea para ver los colores y ver la mariposa, se acerque, vea y se entere de qué se trata. ¿Cómo viene funcionando la Fundación Flexer? Trabajando mucho. Nosotros trabajamos conjuntamente con el servicio de hematoncología del Hospital de Niños. Nuestro trabajo consiste en contener fundamentalmente a cada una de las familias a las que se les da el diagnóstico de cáncer de su hijo. Y lo que hacemos es acompañarlos en este camino, ya sea con trámites, porque justamente en el momento en que reciben la noticia, viene toda una serie de trámites que hay que hacer y un cambio de vida tan rotundo, acompañado con todo lo que tienen que hacer para poder tener el tratamiento en tiempo y forma y demás. Entonces nosotros trabajamos justamente para que cada uno de esos chicos tenga las mismas posibilidades que cualquier otro chico que está tratándose, por ejemplo, en el Garrahan. Que tengan la posibilidad de tener las mismas condiciones de tratamiento, independientemente del lugar donde estén y de su posición socioeconómica. Para eso trabajamos. Y esto es un trabajo diario y le damos mucha importancia también a todo lo que tiene que ver con la recreación, porque el chico tiene que ser siendo un niño, aunque esté enfermo. Eso es fundamentalmente lo que queremos lograr, que siga pasándola bien, que siga divirtiéndose a pesar de estar enfermo. Bueno, un trabajo sin duda arduo, pero muy gratificante. Gracias por estar con nosotros acá en la Ciudad de Lunes. No, gracias a ustedes por recibirnos y, bueno, por hacer saber qué es lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Amigos, ahora estoy acompañada por Hugo, que nos va a contar qué es esta máquina que tengo a mis espaldas y cómo funciona. ¿Cómo estás, Hugo? Buenos días a todos. Esta máquina es una máquina de aféresis. Aféresis es una palabra griega que significa separación. Básicamente lo que hace la máquina es separar células y recoge las que necesitamos. Esto es muy importante para los bancos de sangre. ¿Por qué? Porque el donante dona células selectivas, puede donar mucho más veces y un poco se balancea los hemocomponentes. Es decir, esta célula que está donando ahora Marcela se llama plaqueta y es lo que estamos viendo en la bolsita. Esta es la parte líquida de la sangre que se llama plasma y adentro está esta célula. La plaqueta son los plomeros, la cañería, son los que ayudan a la coagulación. En este caso Marcela es una donante voluntaria. Ellas donan periódicamente y ayudan mucho a los chicos del hospital de niños que la mayor cantidad de patologías que necesitan este tipo de transfusión de estas células son las leucemias. Entonces es muy importante el tipo de donación que se hace. ¿Cómo funciona en este caso? Porque ya tienen los dos brazos conectados. Exactamente. La máquina extrae sangre, pasa por el descartable, nunca toca la máquina, pasa por el descartable, acá hay alguna rueda que centrifuga y por centrifugación se para célula. Las células tienen peso y se van colocando en fases. En este caso elegimos la fase de que queremos recolectar estas células plaquetas. La máquina recoge la plaqueta y devuelve por el otro brazo su sangre con menos cantidad de plaquetas. La cantidad de plaquetas que ella dona es el 15% de lo que ella tiene en su organismo. ¿Y esto se vuelve a regenerar? Exactamente. Las plaquetas duran entre 7 a 10 días en nuestro organismo. Nosotros tenemos trillones de plaquetas circulando todos los días. Lo que ganas en esto es que ella dona plaquetas, en el día la recupera. En el día la recupera no es lo mismo que la donación convencional, que vos necesitas 25 días porque ahí en la bolsita de sangre vos donas miles de células sanguíneas. Acá, al ser selectivo, esto, donas un 15% y en el día recuperas las células que estás donando. ¿Y por qué es importante también para la donación de médula ósea? Esto es importante que la gente venga a conocer porque estas máquinas hacen el procedimiento de recolección de CPH, recolección de células madres. Estas son las mismas máquinas que participan en el tramplante. La diferencia es que vos células madres tenés en la familia de glóbulos blancos. Entonces la máquina en esa fase de glóbulos blancos trabaja, recolecta esas células madres y ese es básicamente el procedimiento. El 90% del procedimiento que se hace para tramplante de médula se hace con máquinas de aferes. Ya no se hace funciones, se trata de evitar todo eso. Bien, muchas gracias por la explicación. No, muchas gracias a ustedes. No, muchas gracias. No, muchas gracias. No, muchas gracias. No, muchas gracias. No, muchas gracias.